¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú que eres candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la reina de party, muestra esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo no sé de la mis tome, I go blame I like you boom boom girl Tick de manas y sé de la mis tome, stop a girl down the lane I love you boom boom girl La mis tome, baby Tick de manas y sé de la mis tome, baby I like that beat I'm scared Kadey Berry Run One more thing I miss, baby A little miss girl got me feeling spicy I know that we don't speak the same language But I'm gonna let my body talk for me Pólame, I'm okay Little miss girl got me feeling nice I know that we don't speak the same language So I'm gonna let my body talk for me Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a me lo que sea I like your boom boom girl Just to put my girls on a hunt tonight Got a feeling I'ma catch a wild one And I know that I'm not typically your type Bet you never had this kind of simulation All eyes on me when I light up the room You play the right vibe and my body will move Easy baby, I see you're in the mood And me too Com calma, I see you lovin' the way I work the floor now I got that boom boom boy You could be my Puerto Ricans dreamin' I'll be a California girl now I got that boom boom boy Com calma, I see you lovin' the way I work the floor now I got that boom boom boy You could be my Puerto Rican dream and I'll be your California girl now, I got the boom, boom, boom. Tú tienes candela y yo tengo la abuela, llama 9-11, se está quemando la suela, me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami está la enferma pero tu show no lo cancela, te llaman a ti la regla de Paris, mete esa tunga, tiene ese party, tira tu paso, no, 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 pare. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance, y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa' nada, pa' atrás. Calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like your boom, boom, boom. Oh, calma, I see your love in the way I work the floor now, I got that boom, boom, boy. You could be my Puerto Rican dream and I'll be your California girl now, I got that boom, boom, boy. Come with a nice young lady, intelligent, yeah, she just callin' Ari. Every way me go, me never left for a tolly. Yes, sir, tell me smoke me at the ram dancemana, ram it in a tantalina in a nishana. You never know, say, tell me smoke me at the boom shop, attack me, never lay it down flat and no one can't go in boxa. Yes, sir, tell me Yankee, I go reach in a hip hop, stop. Calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese boom, boom, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom, boom, girl. Oh, calma, I see your love in the way I work the floor now, I got that boom, boom, boy. You could be my Puerto Rican dream and you're California girl now, I got that boom, boom, boy.